Yo creo que sí que hay una gran presencia femenina en la rama de la ciencia. Sí que es verdad que luego miras hacia ya un mundo más laboral y ahí sí que es un poquito más difícil encontrar tantos referentes, pero creo que eso también es cuestión de tiempo. De referente como tal no tengo porque nunca me he fijado en una mujer ni en un hombre en la ciencia, pero sí que me llamó siempre mucho la atención Rosalind Franklin porque siempre aparecía en los libros de biología y siempre era como la mujer que estaba en los libros de ciencia. La carrera de ciencias ambientales es una carrera que tiene unos puntos de vista muy amplios y que al final lo ves todo, observas el mundo desde una perspectiva ambiental. Entonces creo que eso da un toque muy bonito para ver la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!